Yo sé que fue con mucha premura, pero nos acabó de llegar a las 2 de la tarde, este fue no problema, sino que quieren mañana, no voy a confirmar mañana, van a tratar el día del viernes, el primer síndico, el torero, el secretario general, el servidor a firmar este convenio, pero tiene que haber acuerdos de ayuntamiento. Entonces fue con la premura para ponerlo en puntos valios, a ver esto, ahora te veo con los puntos valios. Entonces damos la bienvenida y siendo las 5.24 vamos a inicio con la comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con educación, innovación, ciencia y tecnología, desarrollo humano, social de la juventud y participación ciudadana. Marilena de André Gutiérrez, Gustavo de Jesús Navarro González, Miriam Guadalupe González, Luis Arturo Casillas Peña, Rigoberto González Gutiérrez, María Concepción Franco Lucio, José Antonio Becerra González, Blanca Estela de la Torre Carmoján, Luis del Campo Martín Franco, demetriotelgena melano, Norma de Carmen Corozco, Héctor Medina Robles, y Bertelénez Quinosa Martínez. Presente, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de los 13, entonces tenemos por lo cual 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 tenemos por lo y le damos lectura a la orden del día. Registro de asistencia y declaración del poro, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, propuesta por parte de la ciudad de María Elena de Tango Tierras, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe suscribir con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco un convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa Recrear Educando para la Vida, apoyo de mochilas y útiles, uniformes y calzado escolar. Consiste en la dotación de la mochila, útiles, uniforme y calzado escolar a los estudiantes del nivel básico del sistema de educación pública mediante el subsidio compartido dentro del ejercicio fiscal 2019 para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio, a través del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad de 8.822.274.38 pesos, mediante 8 retenciones iguales que resulten de dividir el valor de la aportación entre 8 mensualidades, a partir de la firma del convenio y hasta el mes de noviembre del año 19 de las participaciones federales, ramo 28, presentes y futuras que la corresponden con el municipio por conceptos de aportación a cargo del municipio. Punto número 4, es el del terreno, es que ahí está pegado, punto número 5 solicitó por parte del ciudadano policía, ese es de la sesión anterior. De la adoración, de la sesión 9.000, ese ya lo hemos visto. Va a entrar en esa. Entonces sería el punto número 4, puntos varios, y el punto número 5 sería la cláusula. Quienes estén de acuerdo con el orden del día, por lo que le notas una. Y punto número 3, para no dar la lectura otra vez, les agradezco y les agradezco y les agradezco. Bueno, les decía que como la tarde me llamaron para decir que hemos tenido la reunión de cabido, porque diría que mañana nos vamos a la firma del convenio, si tenemos que todavía habernos hecho la verdad, la plática. Entonces, por ejemplo, la primera, este es el convenio que se hizo, bueno, que tiene ya tres años haciéndose, entregando mochilas útiles y uniformes. Ahora, ellos ya tienen dicho, no sé si se acuerdan, que me habían dicho que apartara 15 millones de pesos para este programa, pero como nosotros vamos a ser el único municipio de todo Jalisco, no sé si Guadalajara también, pero creo que somos el único, que vamos a hacer los uniformes de 15 millones, que me solicitaron que me bajara, me van a cobrar nada más 8 millones 822 mil pesos. Entonces, los 7 millones o 6 millones, los 7 millones restantes son lo que supuestamente vamos a gastar nosotros directamente con los uniformes. Pero para que haya ese convenio, usted tiene que ser un acuerdo de cabido para que se pueda sustituir un convenio por el gobierno del Estado. A ver si entendí bien. Nosotros creamos contemplados 15 millones, que supuestamente nos hubiera hecho menos el Estado que nos apartarnos. Esta cantidad de 8 millones 822, bueno, la cantidad, es lo que nos va a aportar el Estado. Eso es lo que nosotros vamos a gastar. Sí, únicamente porque los 15 millones que nos hubieran solicitado, ya no va a ser la cantidad porque nos están quitando ya la aportación, ya no nos van a trabajar. 7 millones, que es el costo de los uniformes, que como no lo van a hacer ellos, mira, estos 15 millones de pesos que supuestamente tendremos que apartar. ¿Pero el gobierno del Estado no nos apartemos? ¿Por qué ellos entran aquí? ¿Ellos aportan algo de ahí? Ellos también aportan algo. ¿Cuánto? No, supuestamente la mitad. Son 32 mil niños. ¿Los de aquí en el municipio? Sí. Ok, ¿y luego? Entonces, de los 15 millones que supuestamente nos iban, teníamos que apartar, no apartar, sino no tomar en cuenta en el gasto corriente. ¿Por qué? Porque el Congreso, esto que nos estamos sumando, es un convenio con el Estado. Y el Congreso nos va a estar rebajando de 8 millones, van a ser 8, si tú lo divides en 10, van a ser 882 mil pesos. Dice 8 detenciones. A 8, entonces van a ser 10 millones, 1 millón, 1 millón, 1 millón 100 mil, 1 millón 100 que te van a estar reteniendo de las aportaciones federales. 1 millón 102. Eso te va a llegar menos por la... Lo ganaron un mes. Antes nosotros aquí te compraba la mitad de mochilas, la mitad de útiles, y no, zapatos y uniformes completos se daban nosotros. Ahora no, ahora supuestamente te van a dar la mitad de útiles, la mitad de mochilas, mitad de zapatos y mitad de uniformes. No, ya se daban ni a primero de primaria ni a primero de secundaria. Ahora se van a dar de primero a sexto y de primero a tercero, secundaria y primaria. Y a todos. ¿Y de preescolar? No se hablaban ni a nada. ¿Y se van a dar de primero a tercero? Sí. O sea, de segundo y tercero en preescolar, porque el primero de preescolar lo autorizan hasta posterior a que se cubra la demanda de segundo y tercero. Entonces yo creo que ahorita la cantidad de algunos serían el segundo y tercero, nada más. La cantidad es considerada contemplada. Ajá. Y sería un ahorro de 5 millones 177. Bueno, pensamos, porque nosotros es con lo que vamos a comprar. Son 2 millones y medio de uniformes. Los uniformes, si nos vamos a... Menos 2. Ahora, ¿cuánto es un ahorro? 3 muchas, ¿qué año se me pasa 188 o qué es la cantidad de... Ajá. 3,677 mil por el año 18. Fue el ahorro. Ajá. En 3,677 mil por el año 18. 1,677 mil por el año 18. ¿Esto es lo que nos vamos a andar ahorrando? ¿Nos vamos a andar ahorrando? ¿Con los uniformes? Hay un dinero que está aquí que te vas a comprar un ahorro de... 15. ¿Quién es el ahorro de 8? No, por el ahorro de 8. Lo que están pidiendo ahorita es, ok, yo te tengo que te... más o menos esto es lo que se consideraba, ¿te voy a retener? esta cantidad, pero ahorita por lo que se está haciendo en relación de lo que se hizo, la autorización del patronaje que se va que ya se licitó para los uniformes y demás, pues está buscando el costo de un poquito para que con ese ahorro no se alcance y nos están ayudando, creo yo porque nada más va a ser TEPA y Guadalajara como dice usted, los demás no apartaron el dinero para los tribunes no, todos están apartando nosotros somos los únicos que los vamos a hacer los van a hacer el gobierno más caros TEPA es el único municipio que yo sepa, el único que se compró la tela y la ¿te acuerdas? hace dos o tres días presentamos los contratos con las señoras entonces eso es nada más nos está pidiendo la autorización del cabrido para suscribir el contrato y tienen un tema los que están en la producción de producción económica creo que hace diez días aproximadamente también en este tema había 140 mil pesos en educación y se mandó para la huelga de producción económica para la maquina y que el desorario nos autorizara los dos y medio en la cuenta para que pasara también por el patrimonio seguramente pues yo le digo que es ahorrar es buenísimo es un número de dinero o para que el municipio siga sosteniendo ese tipo de bueno ya llevamos cuatro años pues es que sabes que lo que pasa que como ya lo hubiéramos autorizado todos los quince millones pues es ganancia que ya vean que sean tres millones y ganan menos ya es ventaja yo creo que es tres millones y siete mil y siete mil puntos sietecientos veinticinco así es entonces yo creo que es buenísimo en otra cosa se han quedado pero y aparte saber que personas de aquí están distintos eso no es un tema y se nos están pagando pero yo creo que ya les van a ayudar a pagarles bien no pero pero esto Betty esto a la larga tanto el federal como el estatal tienen que darles cuenta que tienen que estar ayudando porque por ejemplo aquí ya te van a llevar los zapatos si no y si es lo que les está planteando bien a la señora y a los demás millones que los cargos o no sé si si la palabra es pero ya les están dando dinero a los que no estudian y trabajan no 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 es que estamos el país pues si que hacemos ya estamos aquí ya ya le mostramos entonces bueno eso es todo lo vas a ver si estás de acuerdo yo al menos es un programa que la verdad para muchas familias no la mayoría de las familias siempre nomás no has tenido algo de verdad que ojalá y los zapatos si escojamos los de calidad no los zapatos hasta ya ellos yo fui a verlos ellos lo están comprando muy muy bonito porque si se han ido los que nos dieron la piel un andar o el morre ellos pero esa moneda los chicles también es inclusive se tienen pensado proyectado el mismo estilo de zapatos pero que buena calidad el maestro apreciado yo ya lo digo es que un pantalocismo que era es como si tienes una fotografía para enseñar los zapatos no los hacen como una cabina en los nuevos libros ¿y también se visita para los zapatos? ¿también se visita para los zapatos? no voy a ir ellos no van a dar zapatos no más informes no todo lo demás lo van a dar y esos son los 8 millones 822 mil y se los vamos a pagar en 8 exhibiciones ajá de a millón 102 mil pesos yo siento que 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 es una cosa así claro que se va a sentir digo no se siente porque no lo vamos a dar pero se va a sentir porque no lo vamos a gastar ajá mire entonces ya vamos a quedar mal cuando vamos a quedar mal porque no vamos a quedar mal porque no va a haber de los zapatos no va a haber de los zapatos a veros porque ya no tampoco no yo sé pero son así como tipo convertir si van a estar bonito van a ser los de los mismos están muy bonitos y ya uniformes o sea ya para y que bueno que sean nada más para los no no ojalá no lo hagan ajá ajá sí todos los para los millones van a lanzar de ver de usar una comida a mí no es bien y a los niños de los míos no hay que ponerlo a la pidenciera a la pidenciera de los hombres ojalá yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo entonces me platicas con ocho o ocho muy bien ¿tiene un punto valio? ¿un punto valio? no y el punto valio puede ser de la calidad de los zapatos nada más sí digo yo no como punto valio pero sí que le demos seguimiento con Chema para que es que Chema te lo tiene que turnar a la tía cienita primónio para la creación de la tía de la tía y medio para el cabo uniformes sí no me importa que quede grabado y punto número cinco la fula gracias gracias a todos las cinco por el con treinta y medio estudiamos contra los lados la comisión de asiento y patrimonio colegial por educación innovación ciencia y tecnología y desarrollo y marzo social de la juventud y participación ciudadana muchas gracias hay que hablar con también sí yo estoy conmigo feliz